Nuestro amor, día más que el oro, que no se compara ni con el más grave tesoro. Porque sin necesitar de nada, tu amor es mi todo. Tu amor es mi todo. Tu amor, tu amor, tu amor es mi todo. Porque tu amor, tu amor, tu amor, tu amor es mi todo. Ya, tu coche como Rubí, porque me hace muy feliz. Nuestro atardecer es a la playa como un papelón feliz. Como viajar a un planeta que no es tío. A la B, y otra luna, el amor como vela que lleva al sol y que nos acaricia. Como cambia todo mi día. Es por ti como diamante. Todo lo que te siento así, por ti y por muchos así. Las estrellas como los brillantes. De una noche a tu lado como lo mismo. Y como subir una torre en un barín. Te amas que el oro, te amas que el oro. Día más que oro Te veo y me enamoro Por eso cada día yo más me amoro Mientras de ti no me sonó más de oro Quiero dejar de ti y dejar de tu amor A veces nada yo, a veces nada yo Con tu amor y tu amor y tu amor y tu amor En la cara de ti y un tesoro Y es que tu amor y tu amor y tu amor Día más que oro Ya, tu voz es como rubín porque me hace muy feliz Después de la tarde te dejar a la placa y no te apeló en fin Con la cara de un planeta de mercío A la, yo, a la B Nuestra luna, el amor como vela que lleva el sol Y que nos acaricia como fin Y cambia todo mi día Te pondré como diamante Como lo que siento a ti y por ti Y por mucho ser así Las estrellas como los brillantes Y las noches a tu lado como los nis Y como subir una torre en un parís Y por eso cada día más te atoró Y por eso cada día más te atoró